Queríamos llegar a que el 50% de los pacientes contagiados ya se recupere. Y hemos estado en esa larga espera, paciente, esperando que eso sea. Hace algunas semanas llegamos a que la mitad de casos totales eran recuperados respecto a los casos que todavía están activos. Yo les invito para que vean la pantalla y puedan ver ese cuadro. Eso es una representación gráfica de cómo se ha ido dando la evolución del total de positivos. Como le decíamos, ahí está redondeada la cifra, pero tenemos que del total de casos positivos que son, y lo he dicho ahorita, 282.365 recuperados, tenemos 171.159 recuperados. Y activos, 101.000. Y personas que desde el inicio de la pandemia hasta la información del día de ayer han fallecido producto de ella, 9.504, ¿no? Y ahí podemos ver ese punto de intersección entre la curva verde y la curva azul oscuro, que está por acá. Miren, Esto es quizás el tema más relevante que queríamos mostrar. Esta curva de acá es la total de casos positivos. Hemos dicho que hay 1.661.000 personas que han sido muestreadas. Del total, 282.000 ha sido positivo. Empezamos en marzo y han ido subiendo, subiendo, subiendo los casos positivos. Acá está. Pero los casos activos era esta línea media morada, que era superior a la línea verde que son los recuperados. Más o menos al inicio del mes de junio se intersectaron. Y a partir de esta fecha, hace más o menos un mes, la cantidad de recuperados es mayor que la cantidad de casos activos. Que esto es lo que es sumamente importante. Y eso tenemos que continuar. Más o menos la proporción que tenemos entre casos recuperados y casos activos es el 63% de los casos son recuperados y el 37% son casos todavía activos. Mientras que esta curva cada vez se vaya abriendo, quiere decir que estamos combatiendo de manera adecuada nuestra, la forma que combatimos la pandemia y vamos a hacer, agrandar el espacio entre recuperados y activos. Así que es sumamente importante ver cómo se van dando los resultados de esta cifra. Y esto se ha logrado con la cuarentena. Esta es la contención que hemos logrado. Pero la cuarentena, al evitar el movimiento masivo de las personas, lo que ha logrado es que el virus no se transfiera rápidamente. Y hemos comenzado a bajar su capacidad de contagio. Y eso nos ha dado tiempo a que mejoremos y aumentemos la capacidad de los hospitales que tenemos. Pero lo que nos hemos dado cuenta, y eso hay que felicitar a la población, que quizás lo que ha cumplido de mejor manera, la herramienta más efectiva que hemos usado todos los peruanos, es que hemos aprendido a respetar el distanciamiento y es digno de notar que cuando uno circula por las calles, por las tiendas de toda la ciudad, vemos que todos los peruanos usan mascarilla. Y es sumamente importante, porque un informe que nos hace el Ministerio de Salud nos hace ver la importancia del uso de la mascarilla. Y eso no podemos olvidarlo. Miren el siguiente cuadro para que vean la relevancia y la importancia del uso de la mascarilla. Miren ustedes, aquí tenemos dos personas. A la derecha, una persona que es positivo con COVID. Aquí tenemos, este señor es positivo en COVID. Se contagió, el virus entró a su organismo y entonces él puede contagiar. Y aquí a la izquierda tenemos una señora que es sana, que no tiene COVID. Entonces, estudios que ha hecho y a los cuales ha accedido también de otros estudios, si es que no usan mascarilla las dos personas, el señor que tiene el virus y la señora que no tiene el virus, la posibilidad que lo contagie es del 90%. Miren, 90% la probabilidad de que el virus pase del señor a la señora. ¿Qué pasa si la señora que es sana usa mascarilla? Pero el señor que está con el virus no usa mascarilla. ¿Cuál es la probabilidad de contagio? Es menor, pero no mucho menor. Baja de 90% a 70%, porque el que tiene el virus está sin mascarilla. Entonces, se está irradiando cuando habla, cuando respira, cuando estornuda, cuando tose, cuando canta, está irradiando el virus. Y entonces, por más que tenga mascarilla, baja su protección, mejora su protección del 90% al 70%. Pero, ¿qué pasa si la persona que tiene el virus se pone mascarilla? Mire, la señora está sin mascarilla, descuidada, ¿no? Porque debería tener mascarilla. Pero, el señor que está con el virus está con mascarilla. Solamente hay la probabilidad de que el 5% pueda ser contagiada a la señora. solo el 5% de probabilidad. ¿Por qué? Porque la persona que está con el virus lo contiene, lo contiene y cuando habla, cuando respira, no sale de su organismo, se queda retenido en la mascarilla. ¿Cuál es lo ideal? Que ambos, el que tiene el virus como el que no tiene, los dos usen mascarilla. Y entonces, solamente la probabilidad de contagio es de 1.5%. Por eso es la necesidad que todos usemos mascarilla. Claro, lo más relevante es que el que esté contagiado use mascarilla. Pero como esta enfermedad tiene un alto porcentaje de personas asintomáticas, es decir, que tienen el virus y no saben, por precaución todos debemos usar mascarilla. Porque no sabemos si estamos contagiados. Podemos estar bien, pero sin embargo, estamos irradiando, estamos expulsando el virus si es que no estamos con la mascarilla. Miren la diferencia. si sale a la calle y nos encontramos con una persona con el virus, si estamos sin mascarilla, 90% de probabilidad de contagio. si respetamos si respetamos si respetamos esa indicación, ambas personas con mascarilla, el que está con el virus y quien no está, solamente 1.5% de contagio. Creo que más evidente que esta ilustración no puede haber. Por eso, ¿cómo la mascarilla puede salvar tu vida? porque sabemos que un porcentaje, aunque sea pequeño, de las personas que están infectadas con el COVID, fallecen. Entonces, si queremos salvar nuestra vida, si queremos cuidar nuestra salud, usemos mascarilla. Y a veces incomoda, a veces se me empañan los lentes, no puedo ver bien. Cualquier incomodidad es superable con tal de evitar el contagio, que me da calor, que me dificulta la respiración, que se me empañan los dientes, cualquier incomodidad, pero hay que usarla bien. Tenemos que cubrir nariz y boca, porque por la nariz y por la boca podemos expulsar y podemos ingresar el virus. Entonces, es sumamente necesario e ilustrativo este cuadro esta gráfica para que todos veamos la relevancia del uso de la mascarilla. Y esa es la contribución que todos los ciudadanos pueden hacer para combatir el virus. Y el gobierno ¿qué tiene que hacer? Tiene que mejorar su respuesta ante la mayor cantidad de personas infectadas. y entonces tenemos que aumentar la oferta hospitalaria y lo estamos haciendo. Siempre hablamos cómo empezamos y alguien siempre dice ¿para qué lo repite? Tenemos que repetir cuál fue la situación inicial. Tenemos que recordar lo difícil que fue empezar todo ello con tan solo 100 camas UCI. Ahora tenemos 1.300 y hemos dicho que vamos a llegar a las 2.000 y para tener camas UCI tenemos una serie de requisitos pero uno de los requisitos es el equipamiento que es difícil de adquirir y ahora tenemos buenas noticias que vamos a compartir en breve con ustedes respecto al equipamiento para las camas UCI. pero también hemos dicho que lo ideal es no llegar a la cama UCI que el paciente sea bien atendido al inicio de la enfermedad para eso medicinas que ya tenemos en la cantidad necesaria y distribuidas en todo el país las medicinas que han recomendado el comité de expertos son ellos los expertos ellos recomiendan procedemos se adquieren se distribuyen las camas hospitalarias al inicio teníamos solamente 3.000 camas en todo el país disponibles para atender a pacientes COVID hoy ya tenemos más de 15.000 y en breve vamos a tener las 20.000 camas que nos propusimos estamos terminando y entregando a disposición de la población camas en varias regiones yo he estado en Pucalpa he estado en Chimbote he estado en Piura por decir tres regiones ha estado el ministro el primer ministro en Ayacucho cada ministro es responsable de una región y van recorriendo todo el país y vamos bien y seguimos mejorando mejorando y ampliando la capacidad hospitalaria recuerden que respecto a las pruebas empezamos el combate de esta pandemia realizando 500 pruebas diarias hoy estamos haciendo en promedio 15.000 pruebas diarias un número superior al que nos pusimos como meta de 12.000 entre más pruebas mayor control y podemos hacer una mejor evaluación y también al inicio las pruebas moleculares sólo podían realizarse en un laboratorio del laboratorio del Instituto Nacional de Salud ahora ya tenemos 13 regiones del Perú que pueden hacer las pruebas moleculares y hemos dicho que nuestra meta y nuestro objetivo y eso lo sabe el Ministro de Salud que debemos lograr que cada región de nuestro país tenga un laboratorio con el personal calificado para hacer las pruebas moleculares pero ya vamos en más de la mitad de las regiones del Perú con para aumentar la cantidad de camas UCI requerimos los equipos y los equipos el más escaso es el respirador mecánico pero como se tomó conocimiento la semana pasada recibimos 250 ventiladores mecánicos en base a una coordinación que sostuvimos con el presidente de Estados Unidos el cual también con generosidad donó a nuestro país una donación bienvenida sea pero también tenemos la capacidad como país de nosotros mismos adquirir estos equipos y hoy hoy a las 7 de la mañana han llegado al Perú un lote importante de la compra que hemos hecho de 400 ventiladores mecánicos en esta semana en una semana hemos recibido 250 ventiladores de Estados Unidos y 400 ventiladores mecánicos provenientes de China tenemos 650 que vamos a repartir en el transcurso de esta y la próxima semana con estos ventiladores mecánicos estaremos ya prácticamente llegando a las 2000 camas UCI como nos habíamos comprometido y ahí tenemos que hacer el esfuerzo de distribución para que los ventiladores mecánicos sean distribuidas en todo el país no puede haber una región del país que no reciba un número importante de estos 650 ventiladores mecánicos que vamos a distribuir obviamente no vamos a repartir la misma cantidad cada región porque hay regiones que tienen relativamente poca población comparados con regiones que tienen una gran población tenemos regiones donde el nivel de contagio está en descenso y tenemos regiones donde el nivel de contagio está en ascenso en consecuencia con esos parámetros los expertos del comando COVID son los que determinan cuál va a ser la distribución y ahí nos tienen más o menos la distribución de 557 ventiladores de los 650 que tenemos disponibles a partir de esta semana todavía hay 73 que están viendo la evaluación a dónde enviar obviamente la ciudad de Lima por concentrar el 70% de los infectados a nivel nacional tiene la mayor cantidad al disponer 280 ventiladores mecánicos pero tenemos regiones como Arequipa que tiene más de 30 ventiladores asignados de estos nuevos que ha llegado porque es una región grande y además está en alza su nivel de contagio entonces estamos priorizando regiones como Arequipa con estos 31 ventiladores mecánicos que se está viendo por acá regiones que si bien ya la curva está en descenso todavía requiere como en el norte Piura que tiene un poco más de 20 ventiladores mecánicos asignados de estos 650 y así podemos ver todas y cada una de las regiones del país con la distribución si en la evaluación vemos que una de las regiones requiere aún más ventiladores de los que se ha dispuesto todavía hay 73 que no han sido distribuidos para poder complementar los requerimientos de otra región